Blanca Paloma muestra el altar que ha preparado Eurovisión, la bandera y la mareta de Deo. Ha llegado una de las citas más esperadas para los amantes de la música, Eurovisión. Hoy tendrá lugar el Festival de la Canción en Liverpool, ciudad elegida como sede de la nueva edición por el conflicto bélico en Ucrania. País que se alzó con la victoria en 2022. El MS Bank Arena será testigo de 37 canciones que competirán por conseguir el ansiado primer premio. Tras la increíble clasificación de Chanel la pasada edición, España buscará volver al podio con Blanca Paloma y Suea Ea. Una canción que la artista ilicitana ha dedicado a sus raíces. A tan solo unas horas del concurso, la artista ha enviado un mensaje de lo más especial a sus seguidores. Desde aquí os quiero trasladar todo mi agradecimiento por el apoyo inmenso que me llega. La ilicitana que batallará esta noche por el micrófono de cristal ha aprovechado la ocasión para hacer muestra del altar que ha preparado en su camerino, un rincón lleno de amuletos para brindarle suerte en este día tan importante. Blanca Paloma ha desvelado a través de su cuenta de Instagram arroba Blanca Paloma el rebel altar en honor a su tierra que ya forma parte de su camerino en Liverpool. En él, la artista ha colocado una gran bandera de Elche, su ciudad natal, junto a un broche al que la cantante se ha referido como la Mareta de Deo. No es la primera vez que Blanca Paloma muestra el cariño que guarda a su tierra. Su canción Ea Ea, que representará a nuestro país hoy en Eurovisión, se trata de un homenaje a sus raíces que la ilicitana define como un tema para recordar de dónde vengo para saber a dónde voy. Hoy sabremos qué país conquistará al jurado y al televoto en una gala en la que España actuará en octava posición. A pesar de las críticas, Blanca Paloma está dispuesta a conseguir la primera victoria española en el festival en más de 50 años. Un difícil objetivo que podría cumplirse hoy. Si bien es cierto que sus rivales Loren de Suecia y Karija de Finlandia suman un 71% de probabilidades de victoria en las apuestas de pago. La ilicitana promete romper con una actuación vocalmente perfecta, íntima y de lo más hipnótica.